Vamos a ver los latches y vamos a ver qué chiva es el funcionamiento de los latches. Estos son elementos que almacenan información de manera indefinida y es el elemento de almacenamiento más básico que vamos a utilizar para crear flip-flops. Los latches son asíncronos y vamos a estudiar los latches SR y SR negados. Vamos a ver cómo funciona eso. Ahí está. Tenemos un elemento de memoria construido con compuertas que nos permite almacenar información. Lo que pasa es que lo podemos ver y nos podemos quedar viendo muy fijamente, pero no dice ¿y qué? ¿verdad? ¿por qué? Entonces, el funcionamiento del latch es el siguiente, Andrea. Vamos a tener dos señales. Ves que la señal se llama R de reset y S de set. El funcionamiento es el siguiente, Andrea. Cuando quiero que este sistema me guarde un 1, pongo set en 1 y lo quito. Y el sistema queda con un 1. Si yo quiero que el sistema me guarde un 0, pongo reset en 1 y lo quito. Y me queda sosteniendo el 0. La mejor manera en que nosotros podemos llegar a ver eso, Andrea, es siguiendo las señales en el tipito para que veamos el funcionamiento. Entonces, la primera pregunta que te hago, Andrea, ¿sí acordás de la tabla de la verdad de la norma? Ajá, porque está hecho con compuertas normas. Lo ves ahí. ¿Bien? Cero, puro cero. Muy bien. Entonces, eso es un modo. Andrea, vamos a arrancar este circuito. Para poder analizarlo, necesitamos arrancar de un estado. Q es nuestra, nuestro dato almacenado. Y Q negado, que siempre lo vamos a ver, es el opuesto de nuestro dato almacenado. Siempre vamos a tener Q y Q negado. Entonces, si almacenamos un 1, en Q negado va a haber un 0 de más. Dígame, el estado Q, ¿con qué vamos a arrancar, Andrea? 1. Entonces, resulta que este circuito lo arrancamos con 1. Quiere decir que en Q negado hay un 0. Y, Andrea, tanto reset como C lo mantenemos en 0. Reset y set en 0 es estoy sosteniendo el dato. Entonces, es el concepto. Cuando tengo reset y set en 0 es estoy sosteniendo el dato con este circuito. Vamos a ver si eso es cierto, Andrea. Entonces, vea que este 0 llega acá, ¿lo ves? 0, NOR, 0, ¿qué nos da, Andrea? Nos da este MAE acá. Pero vea que este 1 viene acá. 1, NOR, 0, ¿qué nos da? Nos da este MAE acá, que viene acá. 0, NOR, 0. Nos da este MAE acá, que viene acá. 1, NOR, 0. 0, nos da este MAE que viene acá. 0, NOR, 0. No hace falta seguir, ¿verdad? Vieron de que tenemos un sistema realimentado que nos permite sostener un dato. Entonces, la venta que tenemos que hacer, Andrea, es... Ya me crees de que este circuito por la realimentación no sostiene un dato cuando estos dos MAE están en 0, ¿verdad? Ah, sí. Yo, sí, yo sé. ¿Cómo va a ser para que tú lo mantén en 0? Ya, como está aquí conectado, ya lo mantiene. Pero vamos ahorita a hacer el cambio de pasar Q a 0. Ese es el cambio que quiero hacer. ¿Pero tú siempre está en 0? No. Teníamos que arrancar de algún estado y decidir ese arbitrariamente. Ok. Ok. Ok, ok. Q en nuestro dato y Q en nuestro dato negado. ¿Eso o todo, toda la realimentación? Ok, ok. Entonces, necesitamos pasar... Vamos a arrancar en un estado arbitrario. O sea, habíamos almacenado un 1 y un 0. Un estado que yo aquí me dio la gana arrancar así porque necesito explicar. Pero vamos a hacer los cambios y vamos a ver. Cuando yo sostengo un dato, sostengo, es guardo un dato en el H, la señal SET y RESET está en 0. SET y RESET en 0 es el dato que yo tenga en Q quiero sostenerlo y que nadie me lo modifique. Eso significa, Gerson. Entonces, vamos a ver si este circuito con ese estado efectivamente sostiene un dato. Entonces, ves estimado, Steven, que este 0 acá llega acá. 0, NOR, 0, nos da este 1. Y ves estimado, Steven, que este 1 que está acá llega aquí. 0, NOR, 1, ¿qué nos da? Nos da este 0. Y ves estimado, Steven, que este 0 que está acá llega acá. 0, NOR, 0, ¿qué nos da? 1. Entonces, ves estimado, Steven, que este 1 que está acá, estoy viendo la idea. Este más de esos tiene el dato. Todos estamos de acuerdo con eso. Entonces, voy a cortar el videíto. Y vamos a continuar. Vamos a continuar. Vamos a continuar.